La Red Comunal de Distribución de Alimentos inició la venta subsidiada de un combo alimenticio proteico que será distribuido en los 14 municipios de Portuguesa. Tenemos un alcance aquí de 17 comunidades, estamos atendiendo 7.456 familias y tenemos un promedio de 55,92 toneladas. Aquí estamos poniendo a la venta a todas estas comunidades un combo proteico que lleva dos pollos y un cartón de huevos, todo eso por 1.000 bolívares. Adicional, tenemos unos rubros que son una leche, un arroz, una mayonesa y un aceite en 4.980 bolívares. Ese combo que estamos nosotros como Estado Nacional y como Estado Regional dando a las comunidades no debe bajar en promedio en una venta bachaqueada en 90.000 bolívares. La entrega piloto se realizó en el municipio Guanare, atendiendo en primera instancia a las familias más vulnerables y como compensación a los retrasos en la entrega de las bolsas CLAP. Y vamos a seguir todas las semanas que vienen sucesivas porque ya tenemos la proteína. Lo importante es decirle que ya tenemos la asignación del alimento, de los huevos e inclusive nos va a llegar también carne para equilibrar un poco lo que es el tema proteico. ¿Qué es lo que puede cambiar? Un poco lo que son los rubros que tengamos nosotros, que sea mayonesa, arroz, ese es otro asunto. Pero lo que es el plan proteico va a seguir cumpliéndose en todos los municipios de una manera organizada. Finalmente, el funcionario aseguró que la distribución de alimentos está garantizada pese a las sanciones económicas impuestas a Venezuela a nivel internacional. Para Telenoticias Portuguesa reportó Emanuel Sereno.